Son las siete de la mañana Juanito el rumbero duerme Enredado con la juana El día que ya se cuela Por la ventana Los sueños se van esfumando El sol acaricia su cara El rumbero no sabe Levantarse con prisa Cada día más ir a por dinero Se le hace cuesta arriba Frena su coche viejo En plena avenida Le gritan con mala cara Todo el mundo le incrimina Él cierra los ojos Baja del coche y camina Nos vuelve a abrir y mira Quiero azul y suspira Juanito se da cuenta De que todo es una gran mentira ¿Por qué no renunciar a la rutina De este modo de vida? Juanito se da cuenta De que ha llegado el momento De ponerse en movimiento Si el amor vuela sin ala ni viento Ya no lo duda La fuerza viene de adentro 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 Bonito y la Juana empiezan un nuevo día Hoy sabe mejor Cuerpo con cuerpo Compañeros de vida Ya suena la guitarra Bajo la parra de casa Lejos de la vorágine Gran circo, hipocresía Ha llegado el momento De lanzar los problemas Volando al viento Leña el fuego, tiempo al tiempo Se cocina lento Siempre atento La música es un tiempo Suenala Marcando el acento Música que viene de adentro Atreverse a ser Tiro a beber a la fuente que no vio nacer Cuerpo en movimiento continuo Entenguerengue buscando equilibrio Se depende de mi Sin presión disfruto el camino Compartir y no competir Solo quiero Que baile conmigo Que baile contigo Que baile contigo Juanito se da cuenta De que todo es una gran mentira ¿Por qué no renunciar a la rutina De este modo de vida? Juanito se da cuenta De que ha llegado el momento De ponerse en movimiento Si el amor vuela sin ala Ni viento Ya no lo duda La fuerza viene de adentro 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 La puerta viene de adentro La puerta viene de adentro